Música Soy Carlos Astorga, National Account Manager para Chile y Paraguay de Kingston Technology HyperX también. En esta oportunidad lo que estamos haciendo es el lanzamiento de nuestra línea de tarjetas para fotografía y también para celulares en el caso de las microSD. Nuestras nuevas familias que es Canvas Select, Canvas Go y Canvas React. Tres velocidades distintas para los distintos usuarios que quieren obviamente poder atacar las distintas necesidades que tienes tú como usuario en la fotografía y también en la telefonía móvil. Hoy fue invitarlos a recorrer el barro Italia, esta hermosa locación donde pudieron visitar obviamente distintos lugares, distintos ambientes y jugar con las cámaras obviamente que estaban ya con nuestras tarjetas de Canvas y obviamente sacando el máximo provecho, la máxima performance, utilizando los distintos métodos de luz, los métodos de velocidad que podían ellos optimizar y obviamente poder vivir la experiencia de utilizar Canvas en la fotografía. Canvas Select es la tarjeta de entrada, obviamente con una velocidad de grabación de 10 MB por segundo y 80 MB de lectura en nuestra línea de entrada. Ustedes la pueden identificar por ese nombre, Canvas Select, es la que tú puedes usar y vivir la experiencia en clase 10. Tenemos Canvas Go que son 45 MB de lectura y 80 MB de escritura, obviamente una cámara que tú puedes utilizar también para una mejor performance, grabar en Full HD y obviamente también sacar fotografías de alta resolución. Y después tenemos Canvas Go que son 100 MB de lectura y 90 MB de escritura que obviamente ahí ya tienes la posibilidad de grabar en 4K y está recomendada obviamente para sacar formato RAW y toda la máxima performance de tu cámara y también recomendada para GoPro, para los que usan cámaras de acción y necesitan grabar en 4K, Canvas React es la tarjeta que tú puedes utilizar. Bueno, y un saludo para Pagua de parte de Kingston Technology para todos ustedes. Estamos en un mes de aniversario también de nosotros, así que un gran abrazo para todos los amigos y sigan las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.